Bueno, 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 sí, sí. Bueno, ¿cómo están, chavos? Aquí estamos en esta ocasión. Estamos festejando. La graduación de mis hermanos. ¿Cómo se llaman? Carlos y Agustín. Carlos y Agustincito. Ahí está mi amiguita. Hola, baby. Hola. ¿Tú cuánto te...? ¿Cuándo te...? Un año, un año. Un año, un año. ¿Y tú, chuy? ¿Cuándo? Un año de dos años. Eso. Bueno, 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 pues... Pues ahí estábamos festejando aquí. Ahí está su papito, cortando el trompo. Y ahí vemos a una amiga que ya se armó de tacos. Y ya se llevó un buen bolche de tacos. ¡Uy! Brenda. ¡Saludos, Brenda! ¡Saludos, Brenda! ¡Eso! ¡Bueno, pues ahí está! Ahí está el Guti. ¡Eso! Y ahí está mi amigo... Mi amigo Guti. Saluda la cámara. Hola. ¡Eso! ¡Hola! Él es el que... Su festejo. Mi amigo Carlos, ¿quién sabe dónde anda? ¿Es la que a mí? ¡Ah, está ya! Subiote. ¡Eso! ¡Buen! ¡Buen! ¡Se están grabando, ve la cámara! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pues ahí les dejo! Síganme ahí este... Síganme ahí en el... YouTube. ¡Y alfa y joker! ¡Adiósito! ¡Como siempre! Yo nada más me escuchan porque no puedo dar la cara porque... Pues si no, ¿quién sostiene la cámara? ¡Eh! ¡Adiós!